¿Qué pasa familia? Estamos aquí otra vez en California empezando a tope la semana los trabajos de restauración y hoy tenemos un duro trabajo por delante porque, bueno, hay que poner estos espiches en los fondos de grifo, hay que meterse debajo del agua y taponar los fondos de grifo para que no haya una vía de agua y también hay que poner las muelles, no, los muelles de amarre para que el barco no sufra los cabos, no sufran las corramusas, no se rompan y ese tipo de cosas. Así que hoy, patos al agua, muelles nuevos gracias a J.L. Blasco, una empresa de suministro de cualquier tipo de cosas que necesitéis para vuestro barco, ya lo sabéis, ahí podéis meteros en la página web y encontrar cualquier cosa. Así que os vamos a ir informando y ahora veréis cómo meto en el agua, espero que no se me borren los tatuajes y nada, ya os iremos informando. Como ya os dije ayer, mañana me voy a Los Ángeles y a Las Vegas que seguiremos haciendo vivir en un barco, pero un poco lejos. Iremos a ver si podemos a ver el puerto de Marina del Rey, a ver cuánto cobro los amarres porque de aquí a unos años, cuando me vaya a vivir allí, me llevaré este precioso barco para allí a ver si aguanta... a ver si aguanta la travesía trasociánica. O A, E, I, O, U. Ahora os vamos informando y os vamos enseñando más cositas. ¡Hasta la familia!